oye loca ya si se acabó la mala suerte es mío tú sabes que la presidenta está dando mil y mil quinientas si eso mima dos mil quinientas la vaina es que el gobierno está dando ese cuarto para que tú te quedes en la casa tranquila bueno pero eso no es para todo el mundo no eso es una chepa yo no me escucha mucha gente decir no yo no califique no yo no califique yo tenía una amiga mía que decir coco plétame la célula todo a ver si tú califica yo no quería porque tú sabes que la célula mío es falso pero no estamos jodidos como quiera si no jode la policía jode la colonia oye decí la amiga mía coco tú calificó y yo decidí una vez cuña 8 de suerte látima que la banca de la lotelio está cerrada sí sí yo está como una príncipa yo tené comida ahí que ni la presidente en su casa está bien hablamos todos los días a que no adivina quién soy adiós louis el tartamudo como adivinarte creo que fue suerte y tú dónde estabas los que tenía muchos que no te veía la 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 policía Y ahora, loca, ¿dónde es que estamos? Yo no conozco el despacio Yo, 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 yo sé dónde estamos Ca, 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 ca Aquí no, loco, aguanta, llega a la casa, aguántate Ca, 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 mina, que, que, yo sé dónde estamos Ya, yo sé lo que tú quieres decir, que por aquí, venga Por ahí no, que, que hay perro